Esto es una celebración, una gran celebración, pero esto no sería posible si hace dos años atrás, el coraje de un hombre y su equipo de trabajo no hubieran firmado la paz en este país. Realmente es, como dice Juros, es una fiesta, realmente lo que estamos celebrando, de la paz, de poder sembrar esa semilla en nuestros niños, nuestros niños rescatados de la calle, vieran que realmente yo he aprendido muchísimo de ellos, realmente son niños llenos de amor, que han sido tal vez, muchos de ellos no han tenido la misma oportunidad que todos, tal vez, o la mayoría hemos tenido de nacer en un hogar donde todo es normal, papá, mamá, amor, escuela, en cambio ellos no, pero adentro de ellos hay un amor inmenso que solo se necesita la oportunidad para sacarlo y poder desempeñar todos los talentos que Dios les ha dado. Son niños muy inteligentes, niños que responden muy rápido al estímulo, ha sido para mí un privilegio poder estar al frente de la escuela de nuestros programas de niños rescatados de la calle, me siento feliz por tener esa oportunidad que Dios me ha dado, espero poderla cumplir y aumentarla y que no se quede ningún niño afuera. También me siento feliz de ver cómo los niños han progresado en su danza, son niños sencillos la mayoría de ellos, son niños en la escuela de música también, pero con mucho potencial y eso es lo que nos anima a continuar realmente invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor en ellos, así que yo les agradezco este apoyo que todos ustedes están aquí con nosotros apoyándonos en esta gran fiesta de la paz que la estamos representando en amor. Muchas gracias. 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 Gracias.